Sigo esperando que suene tu llamada ¿Cuándo es que vas a volver? Yo sé que me piensas como yo te pienso a ti Con esta bellacera, ¿quién puede dormir? Voy de camino, dime si vas a abrir o te voy a resistir Bebé, ¿en qué tú piensas? Dale, ponte pa' mí Con esta bellacera, ¿quién puede dormir? Voy de camino, dime si vas a abrir o te voy a resistir Solo dime qué es lo que tú quieres Si es lo que te gusta, aquí lo tienes Un minuto más, no creo que esperes Pa' que mi cama hasta mañana se quede Sin ropa, toda la noche Calentándonos con el roce Whisky a la roca con la 512 Pa' que mi nombre salga de tu pose Sin ropa, toda la noche Nadie como yo tu luna reconoce El luna se activó pa' que encima tú rebotes Yo no lo voy a bajar hasta que te destroce Yo sé que me piensas como yo te pienso a ti Con esta bellacera, ¿quién puede dormir? Voy de camino, dime si vas a abrir o te voy a resistir Si quieres venirte, el nene llega Ella no lo riega Enrola los blones mientras le hablo por los rejas No pueden saberlo, por eso brinqué la reja Nos vamos a querer toda la vida si nos dejan Ponte pa' mí, tú y yo en la torre en Paris Ella rompe los parries y nos deja con salir Tú eres reina del castillo, lo mandé a construir Hasta la fecha ninguna la ha podido sustituir Ella me piensa, yo sé desde el momento en que se fue Nos parqueamos y se lo hice en el asiento del chofer Yo la perdí, por un tiempo casi pierdo La fe, dime qué tienes pa' hacer Yo quiero darte placer Yo sé que tú me piensas como yo te pienso a ti Con esta bellacera, ¿quién puede dormir? Hoy te camino, dime si vas a abrir o te vas a resistir Baby, ¿qué tú piensas? Dale punto pa' mí Con esta bellacera, ¿quién puede dormir? Hoy te camino, dime si vas a abrir o te vas a resistir Bien Let's go 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 Dímelo con la Youtube Let's go Let's go Let's go Gracias.